Música Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya debía muchas vidas De Texas a California su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Música Ya tenía el camino andado pero siempre andaba solo Música Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron porque era hombre de delito Música Cuando cumplió su sentencia lo echaron pa' la frontera Música Pero tenía en su conciencia una venganza muy negra Música Música Con el demonio metido preparó muy bien su rifle Música Se dirigió a San Isidro y mató a cuatro cherifes Música Música Al tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Música Y así ya muerto lo echaron de nuevo para Tijuana Música Música Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Música 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 Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quieren seguir Música Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Y su marido anda contando Que a traición me va a matar Música La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Música El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Tengo querida y mujer Música Música El vato con que vivías A mi no me puede ver A mi no me puede ver Después que no te vestía Ni te daban Ni te daban de comer Música A mi no me espante el sueño Ni me quieran espantar No te consolo No te consolo tu dueño Yo te vengo a consolar Música Ay no vemos mis amigos No se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas No se puede vacilar No se puede vacilar Música Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener. Ay, qué curvas, ay, qué curvas, ay, qué curvas y yo sin frenos Ay, qué curvas, ay, qué curvas, ay, qué curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la AM La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas, no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene una forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La droga salió de trango a las dos o tres de la mañana. Dos muchachas mucho la llevaban, coca pura y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas, pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba. Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaba. Eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno, en aquella inspección de Nogales. Por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles. ¿Qué de dónde venían y qué traían? Dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio. Y las cajas de usted en la droga, son pesitos y leche de polvo, destinados pa' tus huerfanitos. Y si usted no lo cree, pues ni modo. Y que se escucha ese grito, ¡razo! Gente de los federales, voy a hacer el chequeo de rutina. Yo les pido disculpas, hermanita, pero quiero sacarme la espina. Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína. Con un gesto de burla y la gente, se arribó y les dijo a las monjitas. Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia, hermanita. Una dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sor Juana. Ahora vamos a cantar toda la raza, todos juntos. A ver, cantando, todos diciendo. Una dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sor Juana. Y se alzaron el hábito a un tiempo, sacaron unas metralletas y mataron a los generales. Y se fueron en su camioneta. En Durango se buscan dos monjas, que ya no han regresado al convento. Una cosa, se les aseguró, que llegaron con el cargamento. Por ahí dicen que están muy pesadas, y que viven allá en Sacramento. A ver, todos vamos a cantar esto que dice, échale, ahorita, dice. ¡Llega! De Durango salieron dos monjas. ¡Woo! A las dos o tres de la mañana. ¡Un, dos, tres! ¡Woo! ¡Gracias, abracias! ¡Gracias! ¡Woo! Voy a cantar un corrido, de un hombre que conocí. Su nombre José Rosendo, y le decían el chichín, por donde quiera gritaba. Yo para morir nací, es nacido en Sinaloa, en un ranchito escondido. Se llama la bebé Lama, donde empezó su camino, el contrabando de drogas. Fue quien le marcó el destino, un día primero de enero, año nuevo festejaba. El chiche andaba bailando, con su novia que adoraba, le llegó la federa, cuando menos lo esperaba. Se agarraron a balazos, toda la gente corrió. Y el chiche y el chiche con su R15, a toditos los mató. Y en ese día por la noche, a su novia se robó. Se fueron a Juliacán, donde tenían el avión. El chiche y el chiche y el chiche y el chiche y el chiche. Alma luciva contenta, porque iba a Quintana Roo. Y al encender los motores, una bomba le explotó. Los generales planearon, pa' que el avión explotara. Aunque perdieron la vida, eso no les importaba. Lo único que querían, que la ley siempre triunfara. Sí, 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 la tamborera me gusta a mí. Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá. Por eso yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Por eso yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Sí, 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 la tamborera me gusta a mí. Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá. Por eso yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los colombianos les dedico mi canción. Por eso yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cantina de Vega, se agarraron a balazos. Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos. Esa cantina de Vega, al momento quedó sola. No más que cinco treviños de carabina y pistola. Decía Jacinto Treviño, que se arrastraba de risa. A mí los güeros me hicieron los puños de la camisa. Decía el sheriff mayor, como era un americano. Ay, que Jacinto tan hombre, no niega ser mexicano. Ya con esta me despido, aquí en presencia de todos. Si me quieren conocer, los espero en Matamoros. Por el amor que le tuvo a una mujer traicionera, se fue metiendo en el vicio de la legión tequilera. Y ya fue esclavo del vino, que le hizo tanto mal. Y ha rodado por caminos, que no quiere recordar. Se ha revolcado en el fango, hasta perdió la vergüenza. Y ahora quiere olvidarse de esa terrible experiencia. Ponen la pan de curarse, se ha metido al doble A. Y allí cuenta sus historias, como todos los demás. Cuentan que un día de invierno a su casita llegó, y con el cura del pueblo a su viejecita encontró. Hijo querido, no sigas por el camino del mal. Me estoy muriendo y te pido, que ya dejes de tomar. Por una mala aventura yo me olvidé de tu amor. Y ahora me dejas muy solo, como castigo de Dios. Mi viejecita te juro, ya todo esto se acabó. Y cerrando sus ojitos, como un niño le lloró. Cuentan que un día de invierno a su casita llegó, y con el cura del pueblo a su viejecita encontró. Hijo querido, no sigas por el camino del mal. Me estoy muriendo y te pido, que ya dejes de tomar. Por una mala aventura yo me olvidé de tu amor. Y ahora me dejas muy solo, como castigo de Dios. Mi viejecita te juro, ya todo esto se acabó. Y cerrando sus ojitos, como un niño le lloró. Por el amor que le tuvo a una mujer traicionera. Se fue metiendo en el vicio de la legión tequilera. Con el afán de curarse, se ha metido al doble A. Y allí cuenta sus historias, como todos los demás. 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 Ahí va, abrimos, a ver cómo sale esta madre. Dos, tres. Eres. Vamos. 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 a vengar su familia, y que era un hombre sin suerte. Yo sé bien que hay gente mala, y son todos los desempiados, por no poder apresar. Su familia le mataron, un llamaco de diez años, quiso salir, avisarle, no aquí niña no me pido. Como si no era un maleante. Cuando llego a Cartagena, cuando ya era el comandante, y no me robarían, de que ayer pudiera abusarme. Y no me robarían, de que ayer pudiera abusarme. Le dio dieciocho balazos, castigarán con la vida, luego mató a tres agentes. Y no me robarían, de que ayer pudiera abusar, y que ayer pudiera abusar. Y no me robarían, de que ayer pudiera abusar, y que ayer pudiera abusar, y que ayer pudiera abusar, y que ayer pudiera abusar. Y no me robarían, de que ayer pudiera abusar, y que ayer pudiera abusar, y que ayer pudiera abusar, y que ayer pudiera abusar. Con esa fatal noticia, se le partió el corazón. Como era aquel hombre honrado, del que ya se enamoró. Vivió siempre la mentira, el tráficante yo soy. Y eso es la pura neta, compa, y échale, compa, que se escuche. Y eso es la pura neta, compa, y échale, compa, que se escuche. Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó, tu padre se hizo famoso, y yo, no por la emoción. ¿De quién me sirve el dinero? Con las rejas estoy, viviendo como limosnero, a Dios, le pido perdón. Perdí lo que más yo quiero, por mi maldita ambición. Escúchenme este consejo, los que le quieran entrar, Estén, negocios muy buenos, la bomba puede tronar. Cuando te ponen el dedo, hasta te pueden matar. ¡Feliz en ocho! ¡Feliz en Ochino Santo! Me parece que estamos bien contentos con todos ustedes. ¡Feliz en ocho! ¡Vas por la raza! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Feliz en ocho! ¡Qué bien! ¡Gracias!!! ¡Gracias! La droga salió de Durango a las dos o tres de la mañana, dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana, pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba, tal vez era respeto al momento, pero nunca se lo imaginaba. Eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales, por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían y que traían, dijo el jefe de los federales. ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio, y las cajas de usted la trocan, son pesitos y leche de polvo, destinados pa' tus huerfanitos, y si usted no lo cree, pues ni modo, y que se escuche ese grito de azar. ¡Arriba! 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 Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia, hermanita. Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa. ¡Uy! Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa. ¡Uy! ¡Dice! ¡Dice! Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento A ver todos, vamos a cantar esto que dice De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Un, dos, tres Gracias, un placer Gracias El vuelo herido quedó La consigna era matarlo Así se les ordenó No quería Encerrarlo Pero aquel plan les ayudó Por causa del accidente Los guachos dieron con él Le achacan todas las broncas Adidas y por haber No se pase De la raya Porque no está muerto Porque no está muerto el rey Hay muchos involucrados Con la detención Sacatecas Michoacán, Colima y Guanajuato Guerrero, el guerrero Guerrero, abrimos Guerrero, brimo Guerrero, brimo Guerrero, brimo Guerrero, brimo Guerrero, brimo Pistoles, cuadro en el cinto Con cachas de pedrería Caballero de pura sangre Vitia de oro a la silla También un corpete del año, seguido por policías Sinaloa es el cien por ciento, de valencia comprobada De mi agencia ya en Colombia, y en la Unión Americana En Perú y en Salvador, en México y Guatemala No estén tranquilos señores, que el cuento aquí no se acaba Las órdenes son las mismas, siguen al pie de la raya A gañar su testamento, puede explotarles la almohada Ahí está su olor palma, viene Andrés Arreglado y luego su cantador Una por una, tu gana es a Tijuana Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes, un derby se celebraba Cuando llegó aquel viejito, a los partidos retaba Quería jugar doce millones A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorador Su placera y al idioma Su placera y al idioma Pero legítimo americano Todos los apostadores Al tiro se le voltearon Luego soltaron los gallos Y en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la mechuga portado Pero faltaba en el ruedo Había muerto el colorador El riesgo del caño giro Impresionó a los cañeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero En un pueblo de Chihuahua En una parranda Perdí mi cartera Y ahí en mi cartera Se fue tu retrato Me fui como loco Corriendo a buscarla Y de tantas vueltas Regrese borracho La busqué por todas las calles Del pueblo Todas las casas Y hasta en las prisiones Pero a las cantinas Pero a las cantinas No quise meterme Nada más por miedo A mirar perdiciones Lo que más me duele Es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte Y no sé ni cómo mirarte otro rato Que se le encuentre Quédense con todo Nada más regresen De ella en retrato La busqué por todas las calles El pueblo El pueblo En todas las casas Y hasta en las prisiones Pero a las cantinas No quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Y el que se le encuentre, quédese con todo Nada más regrese, me dueña en retrato Cuando al panteón ya me llegue No quiero rianto de nadie Solo tienes que encontrar la canción que más queráis De roto y de roto, venido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo anduve rodando Por eso quiero brillar con una banda tocando Cántelo yo de los muchachos que yo les estoy gozando Y si al correr de los años y tú me estabas Y aquella cruz de madera ya la encuentran desplazada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidar Volgan la tierra y volván Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan linda mujer Adiós hermoso lugar Adiós y brinde el señor y a terminar mis maneras. Y si al correr de los años y tú me estabas volando, y aquella cruz de marea que le encuentran las cosas, remarquen las inicia de aquella cruz olvidar, volto en la tierra y la gloria que el que morena de la ciudad. De parte de mi hermano Lácteo Macía que nos acompaña hoy en esta noche, un regalo musical para ustedes. La famosa cruz, la cruz de madera. La famosa cruz La famosa cruz La famosa cruz, la chica de la Provira La famosa cruz, la famosa cruz, la pintura y las canteras. Llegaba José María López Núñez El chico así le apodaba Un día llegó a Mexicali En su avioneta privada Ahí varios federales Al bajar se lo esperaban Y se lo llevaron preso A México y sin escala Estuvo por cinco días En el recluso de Oriente Y luego lo trasladaron A una prisión sinaloense Y adiós gente de Aguaruto Les dijo a los cuatro meses Lo acusaban de secuestro También dizque de una muerte Delitos de fabricado Sabían que él era inocente Mil cosas que le achacaban Querían quitarlo de frente Pero se la apensinaron Y el chermo volvió a sus lentes Amigo Pidia Guerreras Querido por sus acciones No le importaba el peligro Gozaba haciendo favores Por eso es que el compañero Amigos tenía montones Un hombre calificado Un piloto de gran escala Orgullo de su familia Fanático de las armas A nada le tenía miedo Nació con muchas agallas La vida no es para siempre La muerte a nadie perdona Adiós compadre Chimo López Que Dios lo tenga en la gloria Te extraña mucho tu pueblo Tus hijos y tu señora También tu madre y tu hermana Tus compas y Sinaloa Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por tra... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que se oiga ese grito Acapulco! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona De Apatxigán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse a este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo vato es grande Y que se escuche ese grito No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola el dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al parallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de Roma O sea, el Dios Que me amanezco tomando Y que me amanezco tomando Y que me amanezco tomando Si me amanezco tomando Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Con el gran orgullo de ser mexicano Nacido en Sonora, les quiero cantar Para recordarles de aquellos valientes Que fue su destino, morir o matar Que fue su destino, morir o matar Fue el cien de yayala, grandes compañeros En las fechorías de Pancho Guzmán Y el ocho de agosto fue el día señalado Que los bandoleros tenían que hablar En una cabaña, se hallaban dormidos Querían descansar sus caballos tal vez Pero de repente llovieron las balas Y sin defenderse cayeron los tres Camilo Rosales y Juan Villanueva Fueron sonorenses a carta cabal Camilo Rosales fue muerto en Santana Y Juan Villanueva fue preso en San Blas Otro hombre valiente fue Joaquín Julieta Que allá en California mandó a un capitán Lo busco en cantinas por todo el estado Porque él a su hermano tenía que vengar Para despedirme diré con respeto Que fueron orgullos para nuestra nación Como Chuy García salvó a Natuasari Así fue glorioso el grano de vos Y Juan Villanueva fue preso en San Blas Yo he recibido la vida A vivirla con el derecho de escrito A mí no me conformé y no he rogado Pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozarla bonito Sí, señor. 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 Se escucha en este corrido de un pistolero de fama. Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California, su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado, pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia lo he guiado pa' la frontera Pero tenía en su conciencia una venganza muy negra Con el demonio metido preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro y mató a cuatro sheriffes Al tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron de nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana, pero cumplió su venganza El pistolero de fama El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Como agente federal En México se inició Le pareció poca cosa Él quiso ser superior Por su valor lo nombraron Comandante de Interpol Carga la vida en un hilo Junto con toda su gente Los narcos hacen sus planes Piensan salir adelante Pero por su mala suerte Se topan al comandante R18 y escuadras Y también cuernos de chivo Son las armas que Guillermo Para su gente escogido Él carga una metralleta Para saludar bandidos Dos toneladas de coca Agarraron en Chihuahua Hirieron al comandante Hirieron al comandante Su arma ya no disparaba Israel tomó su puesto Y acabó con la matada Lo han llevado al hospital Lo han llevado al hospital Casi para agonizar Pero su suerte lo ayuda No le ha llegado el final Sale y le dice a su gente Vámonos a trabajar Vámonos a trabajar Es Guillermo Salazar El gran terror de los narcos No los deja trabajar Tampoco pueden matarlo Guillermo es hombre de ley Nunca han podido comprarlo Como agente federal En México se inició Le pareció poca cosa El quiso ser superior Por su valor lo nombraron Comandante de Interpol Carga la vida en un hilo Junto con toda su gente Los narcos hacen sus planes Piensan salir adelante Pero por su mala suerte Se topan al comandante R18 y escuadra Y también cuernos de chivo Son las armas que Guillermo Para su gente escogido El carga una metralleta Para saludar bandidos Dos toneladas de coca Agarraron en Chihuahua Y dieron al comandante Su arma ya no disparaba Israel tomó su puesto Y acabo con la manada Lo han llevado al hospital Catri para domitar Pero su suerte lo ayuda No le ha llegado el final Dale y le dice a su gente Vámonos a trabajar Es Guillermo Salazar El gran terror de los narcos No los deja trabajar Tampoco pueden matarlo Guillermo es hombre de ley Nunca han podido comprarlo Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Que han matado Cantarino Cantarino y los rurales Cantarino Se agarraron a balazo Catarino echa la bala sin los rurales, cañonazo Catarino le gritaba, dentro de un cerco de alambre Aquí soy pa' que me coman desgraciados puertos de hambre Catarino le gritaba, que bonitos arenales Para darme de balazos con los ventajos rurales Catarino le decía, abrazado de una como Voy a besos de aparque y son por ahí las balas de plomo Catarino le decía, que bonitos arenales Para darme de balazos con los ventajos rurales Catarino le decía, cuando iba de cuesta arriba Los brazos que me peguen, yo me los cuero con saliva Ya con esta me despido Con los caminos rieles Aquí termina el corrido de Catarino y los rurales Abrazado de una buena participación En las aguas que me han respetado Ya esta me br��a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y dudo que este tipo con quien viven soy, igual que yo te apacijo en tus ganas. Gracias por ver el video. Gracias. Audiojungle... 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 Uriachangku 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 Voy a la jungle.